¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estar realizando una importante actividad en dependencias del nuevo edificio de la ilustre Municipalidad de Santo Domingo. Me refiero al primer catastro y caracterización de las mujeres vinculadas a la pesca artesanal y actividades conexas. Esto fue un trabajo bastante territorial con las mujeres que se dedican a este rubro a nivel regional, que lidera este importante encuentro que va a entregar los resultados de este catastro en el territorio regional. Fue el gobernador regional, Rodrigo Mundaca Cabrera, a quien pasamos a revisar sus reacciones frente a esta importante actividad. Primero para nosotros un motivo de mucho orgullo el estar acá en la Comuna de Santo Domingo junto a las mujeres pescadoras. Creo que como gobierno regional definimos desde un principio de que las mujeres pescadoras eran parte de nuestros grupos prioritarios. Recuerdo nítidamente que el año pasado cuando tomamos contactos con ellas nos pareció muy importante hoy día visibilizar el rol de las mujeres pescadoras y las actividades conexas que ellas desarrollan en las caletas de la región de Valparaíso. Y esta actividad del día de hoy lo que hace es darle continuidad a la política de visibilizar a los grupos prioritarios de la región de Valparaíso. Sin duda que hoy día el trabajo de las mujeres pescadoras es tremendamente importante y relevante. Ellas forman parte también del identitario cultural, del identitario territorial, del identitario productivo. Y estamos aquí también para conocer de primera fuente de opinión de las mujeres pescadoras qué es lo que significó este catastro que realizamos desde noviembre del año pasado en adelante para conocer cuál es la situación en la cual ellas hoy día se encuentran. Teníamos entonces la importancia desde la mirada regional de esta actividad donde se valora el rol de la mujer en la pesca artesanal que está presente en toda nuestra región de Valparaíso. Quien también entregó su mirada, está muy contento, el dueño de casa, me respiro al alcalde de la comuna Santo Domingo, Dino Lotito Flores. La verdad que muy contento, valoro mucho el hecho de que se desarrolle esta actividad en Santo Domingo. Quizás que no es muy reconocido por el tema de la pesca. Se desconoce que tenemos una caleta, la caleta Mostazal, donde tenemos algueras, tenemos pescadoras, meriscadoras, mujeres que a lo largo del tiempo han desarrollado esta actividad y nosotros queremos, queridos, también relevar y agradecemos esta iniciativa del gobernador regional, esta iniciativa de poder mostrar, visibilizar a la mujer y así esta administración también lo ha llevado adelante, esta equidad de género y por eso también creamos la oficina de la mujer y la familia que no existía. Y este hito tan importante como hoy día, mostrar lo que es la pesca y la mujer en esta área, que es tan importante, nos sentimos muy satisfechos, muy contentos y por supuesto, seguiremos apoyando a nuestras pescadoras, a nuestras meriscadoras, a nuestras algueras de Santo Domingo. Este trabajo tuvo una mirada de equidad de género, por lo tanto es muy importante y los invito a que escuchemos las palabras de Valesca Montes, quien es la encargada de género de la Subsecretaría de Pesca a nivel regional, quien enfatizó que por muchos años ha sido, no se ha visto el trabajo, quizás un poco oculto, pero está presente históricamente y es parte del patrimonio regional, el trabajo, el oficio de las mujeres en la pesca artesanal. En términos concretos, lo que hemos trabajado acá en la región de Valparaíso, yo creo que da cuenta del foco que tiene el trabajo intersectorial, un tremendo trabajo de organización que se ha hecho con el gobierno regional y con las municipalidades del borde costero, y también con una tremenda participación de las mujeres, quienes finalmente hacen que este trabajo sea posible para poder direccionar las distintas políticas públicas en ayuda o más bien a reducir las brechas de género existentes en diversos ámbitos acá de la región. Teníamos entonces las declaraciones de las autoridades. Quiero comentarles que una de las preguntas importantes que se desarrolló en este trabajo fue qué significó para las mujeres vinculadas a la pesca artesanal y actividades conexas esta experiencia de levantamiento de información. Tenemos también las reacciones de una de las voceras y representantes de las mujeres trabajadoras de la pesca artesanal a nivel regional. Quién enfatiza que es importante, por ejemplo, uno de los resultados de este trabajo territorial es que se realice un registro a nivel regional de las trabajadoras de la pesca artesanal. Aquí tenemos sus reacciones. Aspiramos al respeto, aspiramos a que también si tener un registro en Cernapesca, aspiramos a que nos cuenten, que nos valoren como mujeres, que respeten la cuota de género que se ganó el año pasado en la 21.370. Aspiramos a que también nos den las mismas oportunidades, los mismos beneficios y que nos integren al sector pesquero y que nos visibilicen. Porque siempre hemos estado calladas y hemos estado no tan ocultas, pero ahora tenemos voz y voto. Bueno, y finalmente, no menos importante, que es un tema que está involucrado con el trabajo tanto de pescadores y también de mujeres relacionada a este importante tema en nuestra región que tiene que ver con la ley de pesca. Le consultamos al gobernador regional la mirada desde su cargo frente a este tema y él enfatiza que es de manera urgente hacer modificaciones y valorar el trabajo de nuestros pescadores y mujeres de la pesca artesanal. La ley de pesca fue fraguada en condiciones bastante antidemocráticas. La ley de pesca fue una ley que fue digitada incluso desde los grupos que hoy día condicionan y coaccionan el poder en el país. Hoy día la ley de pesca lo que hizo fue básicamente privilegiar y favorecer a siete grandes consorcios, siete familias, que hoy día desarrollan un tipo de pesca de arrastre que hipoteca precisamente la actividad de la pesca artesanal y por tanto hoy día formular un anual ley de pesca que coloque en la centralidad la actividad de las mujeres pescadoras, pero también la actividad de la pesca artesanal, es fundamental para que nunca más se depreden los mares en favor de una minoría que simple y llanamente excluyó a la mayoría. Teníamos entonces parte importante de las reacciones, de las opiniones también desde las autoridades de quienes han participado en este catastro, primer catastro con un enfoque de género que da protagonismo a las mujeres relacionadas con la pesca artesanal en la región de Valparaíso. Adelante ustedes a los estudios.